El partido de la Unión Acá estamos con Nahuel Nicoletti Tras el partido de la Unión El ganado Tuerto 5 a 1 Hoy te tocó estar en el banco En buena entrada ¿Cómo viste este partido hoy? Sí, lo vi bien, creo que de afuera Hay muchas cosas que por ahí era antes Yo no veía, así que Creo que lo vi bien, hicieron un buen partido Los primeros tiempos bárbaros Después me tocó entrar y convertir Que era lo que yo quería y necesitaba Empezó en menor a mayor el equipo Está mejorando Y la defensa cada vez está firmando más Y arriba los delanteros andan muy bien Creo que sí, que el equipo arrancó No mal, creo que arrancó en caída A los primer partidos, pero ahí no va a funcionar muy bien Así que ahora estamos parejos con toda la línea Y como es, creo que los delanteros se enterrigan Así que hay que aprovecharlo, que están en un buen momento Y hay que meterle para adelante ¿Entraste y convertiste, para contarle a la gente Cómo fue el gol ahí? No, no, creo que entré, lo que es lo que yo tengo Me entré, me hizo cabarre Me gastaba, me reflete de Jare Traté un poco a las niñas y eso fue lo que hice Creo que una jugada que me la dan En el Nani La dejo para saltar Y nadie me salía Y vi que me quedaba el ángulo con la pasión Y me paché, por suerte entró Felicitamos por el gol y el resultado ¿A quiénes querés mandar un saludo, agradecer? Bueno, de verdad, quiero saludar a mis amigas Toda mi familia que viene siempre a ver Nada más a mi hijo, que creo que También él seguro estaba ya en la tribuna Que no lo hubiese, para todo ello Le deseo mucha suerte en este argentino Bueno, muchas gracias